Le cae a Magallán, está jugando realmente muy mal ahora, pelota que juega porque estoy de izquierdo para Carrizo, corta bien Junque, la pelota favorece para que la pueda tomar Pavón Pavón la pone para Mesidoro, arranca el pibe, volcado por la derecha, a toda velocidad viene corriendo Jara sin embargo Mesidoro la pone por el medio, la tiene Cristian Pavón, Pavón la pone para Cuba al piso va, marca bien Auschi, la deja para Solari y arranca un contragolpe y agarrata, pincharata que es bueno pelota que va tomando Solari, la puede abrir para Auschi, le va picando Auschi y la pelota va para él Carlitos puede meter el cañonazo, la jugó al medio para la gata Fernández, le pegó ¡Estudiente! ¡Estudiente de la plata! Gastón Fernández, porque hay una muy buena maniobra del pincha por parte del futbolista Auschi, mandó el centro al medio pero sorprendió, la jugó atrás, todos los defensores de Boca quedaron más adelantados pensando que la maniobra venía bien adentro, sin embargo a la altura de la media luna, le quedó a la gata Fernández, que con derecha la acomodó y la metió contra el paro izquierdo media altura, lo dejó parado a Sara Estudiantes, cuando el partido se nos venía cayendo, encuentra el gol de una muy buena factura 36 del primer tiempo, lo hizo la gata Fernández, Estudiantes 1, con este resultado se asegura con tranquilidad La Copa de O** de Triangular, Boca 0, llegó el pinche rata, que desde que está Nelson, ahora se dedica a estudiar lengua viva Pintura, sí, los tres, calidad en crecimiento, relojes, taxímetros, sabino, 70 años, al servicio del taxista Número 1 en ventas de tacógrafos y relojes, pirovano, 280 ¡Es el segundo para estudiantes! ¡Lumere! ¡Lumere! Estudiantes de la plata, Elías Umérez, porque Boca, se autoflagela Quiso salir jugando Magallán, tal vez rubarizado porque tenía que reventarla Vino desde atrás, Ausky, le robó la pelota con una simpleza admirable Con un Magallán, que verdaderamente no puede pasar ni por el estrecho Se fue Ausky, mandó el centro al medio, luego de no que no pudiera cortar Ni Tobio, que venía desesperado Nicolazo, que había quedado rezagado ¡Lumere! Que hasta le pegaron el grito del banco de los suplentes y le dijeron ¡Dale! ¡Marcá tu primer gol! ¡Mandala adentro! Y solamente la empujó Y Boca, que consigue que estudiantes saque el segundo El pinche rata, a pura simpleza Con un Magallán que confirma definitivamente Que no puede jugar en la primera de Boca Estudiantes 2 Boca 0 3 minutos ¡Lumere! Para un Yeneise Que verdaderamente está desbarrancado Parecía que después de ganarle al Emelec Estaba para cantar Un vasco viejo Allí en la zona cuyana Pero aquí Cuando habla de mariscos Se indigesta Y termina podrido ¡Suscríbete al canal!